Vamos, 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 que arrancamos directito Cago en diola Bueno señor Godric Bueno señor Godric, que te vamos a dar plomo, hoy caes Hoy caes, me cago en la puta que si caes Ya hemos tirado un poquito de trampas, hemos hecho un poquito de... Un poquito de códigos En verdad no hemos hecho una mierda, me he visto dos vídeos de tibes que están como 15 niveles por encima de mí Y ya está, vamos Que ni de coña, vamos, nivel 24 nada más, sabes Pero bueno Hay que seguir intentando los chavales Si no, lo que voy a hacer Creo que era aquí Creo que era por aquí En estas ruinas Para ir a por un... A por una katana Que no veas como enchufa, supuestamente Vale 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 Calma Vale 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 Lo hemos bajado súper rápido y no me ha dado tiempo ni a hablar Vale Ahora empieza lo guapo, eh La segunda fase Ahora empieza lo guapísimo Que sí, amigo Que hemos visto eso 20 veces Déjame ya Que hemos visto el día en la próxima Nao ¡Hostias! ¡Garma! ¡Merda! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que lo había bajado bien al hijo puta! ¡Qué tal, tía! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rey? ¡Aquí ando, hermano! Sudando Sudando, 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 sudando ¡Dando plomo, tío! ¡Qué especie de mierda del Elden River, hermano! ¡Tío! ¡Son durísimos! ¡Ay! ¡Son durísimos, papi! ¿Tú qué tal, Juanchis? ¿Qué estás dando la FUT Champions? ¡Durísimo, qué! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dale plomo al FIFA! Eh... Quería darle luego unos partiditos por la noche, tío ¿Sabes? Porque tenía pendiente hoy... Pasarme al hijo puta este, ¿sabes? No te voy a mentir ¡Genial! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Fue! ¡Site aide! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero! Vale, vale, calma Cálmate, eh, bicho Vale Vale Dios, eh, como te cortas su bracete Yes Sangre Dame, dame tu sangre Fulano Al pie de los dragones Ahora se la mete ahí hasta el fondo Oh yeah, nena Oh yeah Yes Tochetao, chaval Tochetao el dragón Tú que tienes sarna el dragón, eh Calma, 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 calma Calma, calma, calma Chilena, círculo Ay, que pesada Bueno, creo Pero bueno, tío No, machi, no No, madame Qué putada Qué putada, tío Qué putada, hermano Joder Íbamos de puta madre Han faltado los cuatro lobos Han faltado los lobos, chicos Y estaba a punto Si estaba muerto ya Estaba muerto, macho Joder Vale Vale A ver si está la buena A ver si está la buena Si más o menos lo tenemos, tío Más o menos lo tenemos, macho Venga Oh, hey, no, no, no Anyvers Estoy responsable No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, señor! ¡Wipe a wipe! ¡Me enamoré de ti! ¡Ah! Ahí digo yo. Y en vez de... Sacamos la medusa, total. Por probarla. Nunca la hemos probado. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y cada vez lo hacemos peor! ¡Y cada vez lo hacemos peor! ¡Joder! ¡Wipe a wipe, chavales! No queda otra. ¡Wipe a wipe! ¡Wipe! ¡Wipe a wipe! ¡Wipe a wipe! ¡Wipe! Gracias por ver el video. ¡Calma! Vale. Me lo como, tío. ¡Calma! 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 ¡No! ¡La maté! ¡Madrid! ¡Joder! ¡Le quedan dos tomas, ¿no, aquí? ¡No! ¡Le quedan dos tomas! ¡Ay, mira qué poco de vida, hijo puta! Venga, va, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Lo vuelo, lo vuelo Si quitáramos nada Un poquito más de vida sería la hostia Pero la hostia Venga tú, espabila ¡Gracias! 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 No Madre, y me como el segundo que suelo saltarlo, ¿eh? Madre mía, qué malo he hecho Qué mal hecho este try, de verdad Qué mal, 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 de verdad Ay, señor A ver No sabe si podemos hacer algo con las armas Para quitar nada, un poquito más Un poquito, solo un poquito más Hola amigo Vale 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 No, 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 no. No, 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 no. Tenemos unas runitas. Hombre, aquí no, coño. No. A ver. Cálmate, Sarle, por favor, si te lo pido. Joder, macho, cómo reparte el godric, eh. Y le hemos dejado a... Nah, a cuatro golpes le hemos dejado. Agua de puta. Tiquiti, 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 tiquiti. El caballito de palo. Tiquiti, 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 tiquiti. Tiquiti, tiquiti. Oh, my God. Hola, combis. Tiquiti, 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 tiquiti. Tiquiti, tiquiti. Uja. Oja, aquí hay una entrada. ¿Te botó? ¡Oh, la rata! ¡Oh! ¡Un baúl! ¿Ven ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Que nos han transportado? ¿Nos han drogado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿qué? ¡Mina de cristal de selia! ¿What the fuck? Abanico de piedra de guerra arquitectatoria, flambante de piedra de guerra arquitectatoria, flambante de piedra de guerra arquitectatoria, ¿cómo? Pero... Pero... Me han reventado Me han reventado Me han teletransportado aquí Y me han reventado, chaval A tomar por culo todas las runas A tomar por culo todas las runas Samurai Hostias, que movida, eh El caballito de palo El caballito de palo Mira el cristal de Celia, tío ¿A dónde estoy? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Que no me puedo transportar? ¡Madre! ¡Madre! Me revientan otra vez ¿Cómo salgo de aquí, tío? O sea, me teletransporta aquí ¿A que me den plomo? O sea, pero plomo, plomo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo salgo de aquí, tío? ¿Me lo explica alguien, por favor? Por favor, os lo pido Por favor ¿Cómo salgo de estas ruinas? ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¡Madre mía, tío! No puedo hacer nada, chaval ¿Habrá una manera de salir? ¿Cómo salgo de aquí? A ver si teletransporta Es que también, tío ¿Y el juego este, hermano? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto nada, papi? Pues nada Sigo palmando Sigo palmando Sigo palmando Palmando, palmando Nos está dando plomo, compañero Me encantaría salir de aquí, por favor, tío Me encantaría salir de aquí ¡Ay! Vale, pero ahí abajo parece que no hay nadie Eso parece, por lo menos Tengo que salir de la mina esta Como sea, chaval La que me he fregado Pero ¿cómo puede teletransportarte En la zona inicial, prácticamente Del juego? Teletransportar una mina Que es de final de juego O por lo menos 40 niveles por encima de mí O sea, que alguien me lo explique, por favor Porque esto es brujería Ahora mismo ¿Y las runas? ¿Y las runas? Toma Toma Dios Dios Uh Bien Bien Uh Te voy a reventar Están dando flechazos Joder Joder ¿Vale? 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 ¡Muerto! ¡Una polla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, calma! ¡Vale, calma! ¡Vale! ¡Vale! Ven Si está el agrietado, tío No No, 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 no 1300 runas No, 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 no Vale He perdido las otras, claro, por supuesto Mira que le den por culo a las runas Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir De aquí, no sé cómo Ni por qué, ni qué ha pasado ¿Eh? ¿Eh? Me gustaría irme de Stamina Pero Pero con todo O sea, no sabéis cuánto me encantaría Irme de aquí Ah, vale, si da salida Claro, tío, si mira dónde estoy, hermano Vale Pues en una zona de final del juego, tío Estamos locos o qué Oye, pues vamos a intentar farmear unas pocas, ¿no? Vale, este es el primero Toma 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 Estar muerto Vale 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 Calma Vale Vale ¿Qué pasa? Vale, runa dorada Vale ¡Madre! ¡Madre! Bien Cuidado ¿De dónde he mandado? Vale Ah, vale Que eres tú, ratón Vale vale es que está aquí arriba vale estás aquí arriba ratón a ver de dónde le puedo cazar hostias ¿dónde va? hola yes este va a morir aquí se ha bugeado te has bugeado calma 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 joder tío es un bicho totalmente atrapado en su jaula ahora mismo pero ¿por qué no le doy? joder ¿ha salido? ¡ha salido! mi madre vámonos 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 pero vamos que si nos vamos del tirón ala ay me faltan 500 bueno no pasa nada mira ya que estamos aquí porque es una tontería chicos ya irnos pudiendo matar a los de abajo que nos dan 200 runas me cargo a estos cuatro ya que hemos aparecido aquí de la nada y lo que nos ha costado salir me cago en todo su puta madre ¿saben? ah pero ese no se lo ha reseteado ese no se lo ha reseteado mi madre yo se lo ha reseteado aaaaaa aaaaaa a menú mal que están aquí 3500 runas me cago en todo su puta madre por tu muerto por tu muerto bien 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 y hemos pillado bastante piedra de forja ¿dónde están las runas? vale oye tengo la curiosidad pero escuchad ¿estamos locos o qué? oye pero si no vale para nada si no vale para nada el bicho este ven ven tú vale 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 queda Dios tío que rabia hermano vale vale si los dos no resetean si esos dos tochos no resetean lo tenemos si no estamos ahora mismo jodidos hemos perdido 4500 runas hemos perdido 4500 runas chicos siento mucho como hayan reseteado esos dos vale no han reseteado vale madre 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 vale cabrón vale ha bajado hasta aquí aposta vale no limpiamos toda esta zona papi pam pam vale vamos joder 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 bien a ver pero ven aquí no está no está no está no lo está ahí no está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Uno buenos! ¡Pues venga! ¡Alien! ¡Bien! 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 Vale, más o menos la zona está limpia Por lo menos Quiero llegar a ver qué hay ahí arriba, coño Vale, por aquí no hay nada Ahí hay una luz Que me gusta Vale, bueno, no pasa nada Vale, no pasa absolutamente nada Vale, vale, vale Tenemos que conseguirlas como sea ¿Vale? Como sea Si vamos a ir por la derechita Las cogemos y me voy por aquí Me voy de aquí cagando hostias Pero vamos 7200 runas, ya ves, tío A ver Vale Vámonos Vámonos Vale, perfecto chicos Nos fuimos Nos fuimos Vamos a subir de nivel Y nos vamos de aquí cagando hostia De la mina esta Vale Vale Vida, tío Vida Hay que subir vida como sea, tío Vale Vale, ¿dónde estoy, papi? Vale, yo aquí no tengo que estar Ni de coña, vamos Yo aquí no tengo que estar No tengo que estar Vale Me niego a estar por aquí Parte delantera de la puerta Hombre, molaría Rusiar un poquito Molaría rusiar un poquito Las cosas como son Tercero Tercero de la iglesia De marica Aldea No sé qué Patatín No sé qué hacer, tío Vamos directamente otra vez A por A por Godric A ver, todo esto ya lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho ya Ahí está el portal Que nos lleva a tomar por culo Fuerte Hagrid Esto también lo hemos descubierto No eres chico Estoy por ir directamente a por Godric Le damos plomo Y a ver que lo que Y a ver que lo que Y a ver, a ver, a ver Que lo que Pikachu Pikachu Es que son 3.000 A ver cuánto Para subir de nivel Cuánto me hacen falta Porque rusé un poco Y subo de nivel, chicos 4.270 Vale 4.270 Aquí había unos feos Que yo recuerde Por aquí había unos tarros Con cara de polla Sí, ahí están Madre Fiesta Esta noche Esta noche Es una fiesta Estén muy agresiva Amigo Vamos A tomar por culo Un poquito Vale Bien Vale Me queda un pasito Tienen 4.000 Y pocas Runas Que yo recuerde Vamos 4.270 Vale Perfecto Se puede abrir Por este lado Como que no Yuhuu Eh Sale Guaperas Vale Vale Madre 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 Jarrón Yes Adiós Goodbye Chao A romper El pequeñito Este Bien Vale Perfecto Perfectísima Fa Dios Venga Pues subimos a otro nivel Poporom Pom Un Armada Derecha Un Armada Físico Por golpe Vale Destreza, no me sube nada ahí Vale, inteligencia solo me sube la magia La fe No me sube directamente nada por lo que veo Y alcano el descubrimiento La vitalidad Y el sangrado Ah, que guapo, el sangrado me lo sube Ah, no, el sagrado, no el sangrado Pues af Por fuerza A tomar por culo Hemos subido dos niveles, chavales Hemos subido dos niveles, chavales Hemos subido dos niveles, tío Bien Es que no sé si ir con el escudo Porque alguna Vamos a hacer una prueba Puedo parar ¿Puedo parar algún ataque de este cabrón con el escudo? Pregunto, no lo sé Pregunto Pregunto, no lo sé ¡Gracias! 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 ¡Coño! ¿Se ha bugueado o qué? Vale, calma Bien Bien, 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 bien La primera fase lo hemos bajado de puta madre O sea, puedo bloquear con el escudo, coño Joder, qué gilipollas Ay, qué malo que soy Si puedo bloquear con el escudo, tío Los ataques normales Y yo antes con las doce chikatana volviéndome loco Joder No sé Let me doy strength Vale Vale Oh, no sé Oh Dios No ¿Por qué? Madre Ay, qué putada, tío Nos ha reventado, chaval Ay, nos ha reventado, nos ha reventado Pero bueno, bien, bien, bien Es que por lo menos podemos bloquear Con el escudo Podemos bloquear con el escudo, chicos Vale Vale Vale, le voy a dar un try más Y si no, me voy a tomar dos minutitos, chavales Vale, vamos a ir con el escudo de la primera fase Y sin escudo de la segunda A tomar por gulo A hacerle sangrado ¿Qué? A tomar por gulo A tomar por gulo ¡Suscríbete! 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 ¡No! Madre, fiesta Madre, madre, madre Vale Madre mía Madre mía, chicos Vamos a tomar un break de dos minutitos Me ha echado un cigarro, tío Lo digo así de claro Me ha echado un cigarro, tío Me ha echado la ruina Esa, tío Encima es una Dengue Me han dado plomo He subido dos niveles más, ¿sabes? Un puntito de herida Y un puntito de fuerza Venga, coño Joder Nos estamos quedando muy cerca Nos estamos quedando a cuatro golpes Y, tío Tío Chicos Cinco minutitos Y volvemos Bueno Bueno, gente Gente, continuamos para bingo, ¿eh? Continuamos para bingo Nos vamos de aquí Sin matar al Godric Este ni de coña Pero ni de coña Vamos Niño Y por lo que me han chivao Supuestamente aquí Hay una tal Malenia Malenia Melenia O un rubindo Como se llame Que cuidadito, ¿eh? Voy a sacar los lobos Por lo menos quita más vida, chaval No, no No, no No ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vale, primera fase bajada Rapidísimo, yo creo bastante bien ¡Gracias! Madre mía, si estoy a tomar por el culo y me lo como igual Madre mía, me queda un toque ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que no lo va, tío! Por lo menos con el escudo bloqueamos bastantes ataques Hablando en plata Hablando en plata, pero... ¡Uf! Dice la gente, tiene que venir nivel 30-35 recomendable Yo, hermano, soy level 26, tío Vamos con todo, nivel 26 Porque si no, me tengo que recorrer medio mapa Otra vez Y paso Por lo menos matar a este cabrón Luego ya si tenemos que ir curioso por el necrolimbo, vale Pero quiero ver qué pasa después de este cabrón No, 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 nowię Si debajo elo ¡Vamos! Cuidado, quítate de ahí Vale Me quita muchísima vida eso, tío Vale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hijo de la gran puta! ¡Toma! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí, nuestros huevos! ¡Yes! ¡Yes! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! ¡Grandes runas! Las grandes runas que recibes al derrotar a portadores de esquilas han perdido su poder beneficioso No obstante, su poder puede restaurarse en las torres sagradas que encontrarás en las tierras intermedias Lea la descripción de la gran runa para descubrir la torre sagrada que debes visitar ¡Vamos! ¡Quince mil ciento cincuenta y nueve runigas! ¡Ole, papi! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Eh, señor! Mira, este es el coleguita que nos encontramos en... Este es el pibe que nos encontramos nada más empezar el juego Es la patrícula de sombra del señor que un día fuiste, cobarde hasta la médula Presionarme así y después de todos esos injertos, ¿de qué te han servido? Uy, pues es bastante pequeño, ¿eh? ¿Tú, pero qué? Si le he matado yo Cálmate Oh, oh, hello Cuando dice que era Godric, siempre me menospreciaba En vez que con esa cara de otro, encima te falta una mano Pareces un junkie, tío Pareces un junkie de las barranquillas, cabrón Mira qué pinta me llevas Tiene un corazón horrible como su implante y acabó de manera más horrible Que bien lo hemos hecho, tío Que bien Joder, tío Que tonto, tío A ver si podía bloquear perfectamente ¿No es así? Si, yo por mí puedes irte a tomar por el culo ¿Aquí qué es? ¿Qué pasa aquí? Vale Ya hay dos puertas, derecha o izquierda Ya estamos con la derecha o la izquierda A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y por aquí Vale, por aquí sí Por aquí De aquí Por aquí Oh, salimos Del castillo Liurnia La tierra encarchada Anda ya Liurna ¿Cómo que liurna? ¿Estamos en otra zona ya del mapa o qué? Ah Ah, pues mira, sí Mira Vale Vamos a ir a pillar el El mapa A ver, a ver, a ver Estamos en liurna, chavales Vale Hay un campamento ahí Qué guapo Uy, ese castillo tiene Mala pinta Vale Yo lo que yo quiero saber Lo que yo quiero saber Porque Aquí Hay un bicho que flipas ¿Vale? Una tal Malenia Pero ¿Cómo llegará Y que el puente está roto? No lo sé Vale Ahí hay otra movida Vale ¿Aquí qué hay? Esto va a empezar Iglesia de Irid Anda Lágrima sagrada Oh, un señor Hola Y es Soy un sin luz Pero creas o no Estudié chistería de piedras refugentes A la Academia de la Raya Lucaria Acá me de un pequeño donativo Podría compartir mis conocimientos Venga, duele diarruna Venga, vale Me llamo Tops Sin interés Puedo enseñarte chistes Como te prometí Eso sí Ten en cuenta que ninguno de ellos Es especialmente bueno Estudié chistería Guijarro de piedras refugentes Inteligencia 10, 13 y 15 Disparo un arco mágico en sancha En horizontal Disparo proyectiles mágicos De piedras refugentes Te pido disculpas Me temo que mis exigios de hechizo No son suficientes Para agradecer a tu generosidad Está claro Puedo decirte Lo que sea de este lugar ¿Vale? ¿Ha visto esa hercúlea estructura del norte Que sobresale del agua? En la Academia de Raya Lucaria Donde estuvimos En la chistería de piedras refugentes Sin embargo Sus puertas llevan ya bastante tiempo cerradas Para declarar que no iban a interferir En la devastación La Academia La sello de repulsión En la puerta este Que lleva la capital ¿Vale? ¿Y esa llave qué es? ¿Vale? Si que es una llave de piedras Fugente más Quizás Cuando hayas atado Todos tus cabos sueltos Estás seguro que es una persona Muy paciente ¿Te plantearás dármela a mí? ¿Cómo? Me piro, tío Te he dado 10 runas A cambio de nada Hijo de puta Vale La Academia Lucaria Tiene que ser entonces Eso que de ahí De una estructura Encima de esto Guapa La Academia Tiene pinta de estar guapísima Vamos Vale Vale Joder Ey, ey Bien Joder Una polla ¿Tú, tú, que me matan? ¿Qué polla, hermano? Los mato con el caballo ¿Qué le falta? Vale Pergamino de la Academia Mi puta idea, papi Tiene que haber un camino por aquí Digo yo Ah, es que se me ha apagado el mando What happened? What happened? What happened? Nos quedamos sin Bastery Nos quedamos sin Bastery A ver A ver Tocotot 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 Ay, me queda sin Bastery en el mando Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué putada Bueno, vamos a bajar Para pillar el mapa Vale Que esto es todo este caminito Por aquí abajo Ticiti, 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 ticiti Voy a pasar de todo Porque encima estoy sin audio Así que voy a pasar de todo Voy a ir corriendo por acá Pam, pam Hola Hola No quiero molestar No quiero molestar Chao vale vale, perfecto aquí hay otra gracia, la cogemos vale vamos a coger el mapa chicos y nos vamos y nos vamos, nos hemos matado a Godric, hemos subido 3 niveles no, 3 o 4 o 5, una locura de niveles vale es que el caballo está chetado chicos, el caballo es que esto es una locura es una cosa de locos perfecto chicos hemos desbloqueado Liurna este, vale oh, mama oh, oh, oh vale, y de aquí esto me dice que vaya para allá oh, y aquí que hay oh, aquí un barco hay el mapa chaval hay el mapa que se ha hecho tochísimo chicos bueno, gente, hasta aquí hemos avanzado un montón hemos avanzado un montonazo mirad al pibe como lo hemos dejado ¿sabes? así que yo creo que por hoy no podemos hacer más chicos no, porque ya se embarcarnos en una aventura hay que inspeccionar toda esta zona bien hay que seguir subiendo de niveles pensar que hemos hemos matado aquí a Godric vale, Godric el injertado vale, pero mira aquí hay un caminito por la derecha que podemos ir para acá lo que no sé si puedo atacar yo por aquí porque aquí parece un acantilado tenemos que investigar todo esto tenemos que investigar esta zona que ahora ya podemos venir imagino que por aquí por aquí podemos venir aquí hay una movida que yo no sé si esto que es ¿veis como una línea así blanca por aquí? no sé si se corta el mapa o qué ¿ves? ¿por aquí? aquí hay barcas no sé si esto es mar que no podemos ir por aquí o si no tengo ni idea chicos hombre señor Lara ¿cuánto tiempo? papi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal capitán? pues mira tío aquí dan un... loco pues aquí tío acabo de matar al Godric al cabrón este de aquí al primer gran jefe del juego ¿vale? que me ha parecido una puta locura hemos dado muchísimos tries muchísimos pero lo hemos conseguido hermano y nada ahora mismo me he quedado aquí he pillado el mapa de esta parte de Liurna que es la nueva zona ¿vale? porque esto era el Necrolimbo y toda esta zona hasta aquí o sea de aquí hasta por aquí todo esto es el Necrolimbo ¿vale? ahora de aquí todo esto por aquí es Liurna que es la nueva zona Liurnia creo y luego esta zona de aquí que yo creo que es la Endgame ¿vale? la zona final por aquí o por aquí tiene que ser la zona final porque aquí hay unos dragones y unas cosas hermanos que por lo menos nivel 60 a 70 segurísimo segurísimo y nada ya te digo papi me estaba despidiendo le hemos dado plomísimo hoy también le hemos dado plomísimo tío y nada tengo que ir a hacer un poquito de vida familiar ¿tú qué tal estás Lara? ¿cómo estás? bueno eso chicos Lara a ver si hablamos en otro momento tío ¿vale? gente sed buenos hasta mañana tío tío tío